Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Juega conmigo Juguetes para Niños Hoy quiero presentarles mis 10 plastilinas Play-Doh favoritas Como saben, Play-Doh no solamente tiene plastilinas clásicas en diferentes colores sino también versiones especiales o limitadas Eso es lo que les voy a mostrar el día de hoy Hice también algunos huevos de pascua, no sé si vieron el video donde los abro Ahí coloqué algunas figuritas como este león Algunos accesorios de Barbie, una figura de Bart Simpson Utilizando plastilina Play-Doh Vamos a empezar con esta de aquí Esta me encanta Me recuerda muchísimo a la nieve A pesar de que estamos en primavera La nieve sigue siendo muy linda Esta es plastilina blanca con brillantina en color plateado Este tipo de plastilina está en otros colores No solamente blanco Plastilina con brillantina en otros colores Pero esta es una de mis favoritas Esta de aquí Me recuerda muchísimo al helado Esta de aquí me encanta Esta es Play-Doh confeti Son plastilinas de un color Pero que incluyen pedacitos de otros colores Miren esta Esta también es plastilina Play-Doh confeti Pero en color rosa Pero en color rosa Esta me encanta Es súper colorida Esta de verdad Que es una de mis favoritas Esta también me recuerda muchísimo al helado Parece que fue ese helado de menta con trocitos de chocolate Este me encanta Aquí tengo una Play-Doh plus En color rosa neón Y aquí tengo esta plastilina plateada Que me parece súper especial Y muy interesante Me parece que también tiene un poco de brillantina Solo que brillantina mucho más pequeña Casi imperceptible Esta de aquí es Es de un color neón Genial No sé si la cámara le hace justicia Pero es un color bastante bonito De verdad Perfecto para la primavera Este color verde Este color verde me encanta Combina perfecto con la naranja Que acabamos de ver Es un verde o amarillo Muy intenso Neón Parece como si brillara en la oscuridad Pero por supuesto no Este color verde Este de aquí También es neón Y aquí por último Una de mis favoritas Este color verde turquesa Que me encanta Es un verde lindísimo Me recuerda el color del mar Me encanta Se me ocurre que podremos Hacer hasta un árbol Con esta Con esta plastilina Y seguramente quedaría hermosísimo Es uno de mis colores favoritos Esos fueron mis Diez plastilinas favoritas En pleno Ahora vamos a hacer Unos huevitos de pascua Y colocarles Lo que les mostré al principio Dentro Esos huevitos de pascua Y colocarles Lo que les mostré al principio Lo que les mostré a hacer Esos huevitos de pascua Todo el menos Chos huevitos de pascua hice 6 huevos este lo hice en naranja con verde también utilicé estos dos rosas, le coloque unos corazones hice uno con azul claro en playdoh confetti uno verde con detalles en azul claro este blanco con un poco de puntos plateados y este de aquí con playdoh confetti en color rosa 6 huevitos de pascua me divertí muchísimo haciéndolos me encanta de verdad jugar con plastilina playdoh, me parece que es genial porque podemos hacer cualquier cosa que se nos venga a la mente tiene colores geniales es muy fácil de moldear es genial combinar los colores cuéntame en los comentarios que hicieron para pascua y si a alguno se le ocurrió hacer algún huevo de pascua de plastilina dígame cuál de estos 6 huevos fue su favorito o cuál de estos colores les gusta más tal vez su plastilina favorita estaba también entre mis favoritos o tal vez a ustedes les gusta otra cuéntame todo eso en los comentarios si les gustó este video denle like ven el resto de nuestros videos y no olviden suscribirse hasta la próxima adiós